En los recientes años, la bicicleta se ha vuelto un transporte básico para personas que prefieren cuidar el medio ambiente o ejercitarse. Sin embargo, el ámbito del ciclismo en las ciudades se debe ver desde dos perspectivas, el ocio y la movilidad, siendo este último el más importante. Empezando por ahí, digamos, del ámbito del ocio al ámbito de la movilidad y al ámbito del trabajo, la ciudad tendría que estar pensada o estar pensándose en cómo incorporar de manera segura y eficiente el sistema. Y es que Puebla está entrando en una crisis de movilidad importante por ser una ciudad extensiva y dispersa. Es decir, se va extendiendo el territorio y se va dispersando la población. Hemos desarrollado un sistema de movilidad que le hemos dejado la responsabilidad al transporte privado. Es decir, la aspiración, la máxima aspiración que puede tener hoy una persona que vive en la ciudad es tener su propio coche. El ciclismo está completamente olvidado por el gobierno en torno a la infraestructura, por lo que debe ser parte de un sistema de movilidad multinomal. Tenemos que articular el ciclismo, sobre todo en el ámbito de la movilidad, aquellos sistemas de movilidad motorizado masivos. Ruta, cómo se articulan las redes ciclistas con ruta, cómo se articulan la gigantesca red de calles dedicadas al automóvil con la bicicleta. Y es que la solución de las autoridades es incrementar el servicio de movilidad mediante el incremento de rutas de transporte. Sin embargo, no han dejado claro que se debe de pensar también en el peatón y la articulación de la movilidad de ciclistas. Creo que tenemos que ir haciendo un proceso de cambio en la mentalidad de los que usamos el espacio público, que somos todos, en el que el vehículo particular, el vehículo motorizado, no es el primero. Es el más responsable de lo que debería de suceder en el espacio público. Es necesario que las autoridades empiecen a desarrollar una cultura de la movilidad sustentable en términos económicos, de desarrollo de las colectividades y más que nada en términos del cuidado del medio ambiente. Informo para Meganoticias Puebla, Amaury Jiménez.